estoy trabajando acá y será para tu salario te dije bien la venta de hidrocarburos son para qué para esto no es un chiste es un negocio escucharte la venta de comestibles y hidrocarburos son para qué es un negocio una venta escucharte y parte de ese porcentaje es para tu salario yo soy una porquería una puta de mierda muerta de hambre después y mi padre funcionario de petro hace 25 años me fui a ayudarte me fui a ayudarte no tenía una buena actitud no tenía una buena actitud escucharte escucharte no vas a lanzarme la voz escucharte una basura escucharte pelotuda de mierda eso es lo que soy yo voy a gastar mi dinero eso se da para que vos comas yo te voy a comer acá todos los clientes y te dan de comer a vos escucharte gente mal educada como vos no señor yo te voy a comer a vos mal educado lo que sos todos los clientes que vienen acá a gastar su dinero te dan de comer a vos escucharte escucharte pelotuda lo que sos una muerta de hambre lo que sos y gente como vos se cree para vos seguro que sos un empleado así como yo también no 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 ah entonces como te ganas la vida señor y a vos que te importa y bueno y a vos que te importa si yo soy muerta de hambre o no yo soy el que vengo a pagar acá yo soy el cliente acá vos estás para servir a los clientes acá tu plata si aparece de la nada vos estás en que trabajas en que trabajas si pero vos estás para servir y seguro sos un mantenido sos un mantenido vos tenés que tener que yo soy el que vengo a pagar acá escucharte me lo puedo dañar venido por rápido vení yo soy el que vengo a pagar acá escucharte Bruno llamala por 9 a 11 por favor llama 9 a 11 por favor por favor llama 9 a 11 por favor por favor llama 9 a 11 mal educada o eso con una mal educada la voy a hacer echar acá si vengo a la policía voy a llamar a mi tío ahora a mi tío juez ahora le voy a hablar a la policía usted va a hacer echar acá si vengo a la policía te va a hacer echar acá que vengo a te agachar 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 te voy a hacer echar acá llama te voy a hacer echar acá llama 9 a 11 Johnny por favor me voy a hacer echar acá escucharte escucharte En ningún momento te va a dar respeto Y siempre está viniendo Que venga toda la policía Vamos a ver Todo el mundo va a escuchar Todo el mundo va a ver Todos mis clientes saben como soy yo Y como atiendo Tienes que tener una buena actitud Con los clientes Escuchate Es una basura